En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón Tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Dirás de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Dirás de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Tómame en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Queremos conocerte Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Te anhelamos, el Espíritu de Dios está en este lugar. Te anhelamos, Jesús. Anheló conocerte, Espíritu Santo. Anheló siempre estar cerca de Ti. Mas yo sé que he fallado, Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de Ti. Mas yo sé que he fallado, Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con Tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado un germen. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego. Llama de fuego. Ven y purifícame. Como paloma con Tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado un germen. Como aceite derramado un germen. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego. Llama de fuego. Llama de fuego. Ven y purifícame. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Llama de fuego. 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 Toma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, juguete. Oh, si fuera tu aceite que no hubiera. Oh, pues del agua viva, saciar mi ser, llama de fuego, ven y purificame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, juguete. Como puente, como puente de agua viva, saciar mi ser, llama de fuego, ven y purificame. Llama de fuego, ven y purificame. Llama de fuego, llama de fuego, ven y purificame. Purificanos, aleluya. Te adoramos, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús. Como la lluvia se derrama, de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida, buscándote con ansias, aquel que ama mi alma. Sobre alas de perú, ven y purificame, que le amo. Que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de perú, ven y cuéntale. Que le amo, que yo por él me muero, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de perú, ven y purificame. Que le amo, que yo por él me muero, que yo por él me desespero, sobre alas de perú, ven y cuéntale. Que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de perú, ven y cuéntale. Que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Aleluya. 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 Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Que guardas el pacto y misericordia A los que andan delante de ti De corazón Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Que guardas el pacto y misericordia A los que andan delante de ti De corazón Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú Señor Dios de Israel 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 Rodeando el rey está, vestido en majestad, se alegra la creación, se alegra la creación. El luz rodeado está, la oscuridad se va y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, canta no hay cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Toda la eternidad en sus manos está, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, tres en uno son, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cánten hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Nombres sin igual, digno de adorar, y cantaré cuán grande es Dios. Tu nombre sin igual, digno de adorar, y cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Mi Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Sin falla para mí Tu cruz me habla de De tu gran amor De tu gran amor Y nadie vio Ni escucho Mi corazón Sabrá Cuán grande es Dios Bello eres tú Bello Señor de amor Bello Señor Te adoro Te adoro Mi ser cantar Mi ser cantará Te adoro Mi ser cantar Mi ser Mi ser Mi ser Te adoro Te adoro Mi ser Te adoro 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 Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor, a tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Aleluya Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré Poscado a tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies A los pies De Cristo A los pies Y aquí Permaneceré Permaneceré Gustavo A tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo A los pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 No hay lugar Más alto Más alto Vamos, dígaselo Más alto Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos, oh Dios Contamos Amén Más�만 Gracias por ver el video. 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 Anhelamos. Gracias por ver el video. Llama de fuego, ven y purificame. Llama de fuego, ven y purificame. Llama de fuego, ven y purificame. Purificame. Jesús, te adoramos, te adoramos, ven y purificame. Te, con ansias, muero, 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 por él, 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 ¡Suscríbete! Se alegra la creación, se alegra la creación En luz rodeado está, la oscuridad se va Y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Toda la eternidad en sus manos está Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Tres en uno son Cordero y león Cordero y león Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Y todos lo verán Nombre sin igual Digno de adorar Y todos lo verán Cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cantan hoy cuán grande es Dios De Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuán gran es Dios Cantan hoy cuán gran es Dios Y todos lo verán Cuán gran es Dios Cuán gran es Dios Cuán gran es Dios Y todos lo verán Cuán gran es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Todos lo verán Cuán gran es Dios Mi Dios Cuán grande Oh, oh, oh Con gran es Dios Y solo Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Que guardas el pacto inmisericordial, a los que andan delante de ti, de corazón. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, que guardas el pacto inmisericordial, a los que andan delante de ti, de corazón. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en los cielos no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. más que dar tómalo mi buen Señor tómalo tómalo en tus brazos Cristo tómalo tómalo mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras tómalo aquí estoy tómalo en tus brazos Cristo tómalo tómalo en tus manos tómalo 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 Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a Ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en Tus brazos Cristo Toma mi vida en Tus manos Y haz en mí lo que Tú quieras Tómame en Tus brazos Cristo Toma mi vida en Tus manos Y haz de mí lo que Tú quieras Tómame en Tus brazos Cristo Toma mi vida en Tus manos Y haz de mí lo que Tú quieras Tómame en Tus brazos Cristo Toma mi vida en Tus manos Y haz de mí lo que Tú quieras Toma mi vida en Tus brazos 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 ¡Gracias! 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 Amor, bello Señor, te adoro, bello Señor, mi ser cantarán. Bello Señor, de amor, bello Señor, te adoro, bello Señor, mi ser cantarán. Abriste mis ojos al ver tu poder, mi vida tu amor capturó, pues nada hay aquí tan hermoso como tú. Abriste mis ojos al ver tu poder, mi vida tu amor capturó, pues nada hay aquí tan hermoso como tú. Bello Señor, de amor, bello Señor, te adoro, bello Señor, mi ser cantarán. Bello Señor, de amor, bello Señor, te adoro, bello Señor, mi ser cantarán. Bello Señor, de amor, bello Señor, mi ser cantarán. Bello Señor, de amor, bello Señor, mi ser cantarán. Bello Señor, de amor, bello Señor, mi ser cantarán. Bello Señor. Audio Jungle 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 Música Buena Jango. Buena Jango. Queremos conocerte cada día más. Cada día más. Cada día más. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos. El Espíritu de Dios. Te anhelamos, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Más yo sé que he fallado. Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia. Hoy desciende. Hoy desciende. Como aceite derramado. Húnguerme. Como fuente de agua viva. Saciar. Saciar mi ser. Saciar mi ser. Llama de fuego. Ven y purifícame. Como paloma con tu gracia. Como paloma con tu gracia. Hoy desciende. Como aceite derramado. Húnguerme. Como paloma con tu gracia. Como puente de agua viva. Saciar mi ser. Llama del fuego. Ven y purifícame. Anhelo conocer. Espíritu Santo. Espíritu de Dios Macho sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado juguete Oh si fuera tu aceite que no hubiera Como fuerte el agua viva Saciar mi sed Llama de fuego ven y purificame Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado juguete Como fuerte el agua viva Saciar mi sed Llama de fuego ven y purificame Llama de fuego ven y purificame Llama de fuego ven y purificame Purificanos Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que amas aquel que ama mi alma Yo me alas de paloma Yo me alas de querubes Yo me alas de querubes Me di cuenta de que le amo Que yo por el me desespero Que yo por el me muero Por el me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale Que le amo Que yo por el me muero Que yo por el me muero Por el me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ey, cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero Brillando el rey está, vestido en majestad, se alegra la creación, se alegra la creación El luz rodeado está, la oscuridad se va, y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz Cuán grande es Dios, cantan hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios Toda la eternidad, en sus manos está Principio y final, principio y final Bendita Trinidad Tres en uno son, Cordero y León, Cordero y León Cuán grande es Dios, cantan hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios Digno de adorar Y cantaré Cuál gran Es Dios Oh Nombre sin Igual Digno de adorar Digno de adorar Y cantaré Y cantaré Cuál gran Es Dios Oh 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 Cuán gran Es Dios Cantan hoy Cuán gran Es Dios Y todos lo verán Cuán gran Es Dios Cuánta no hay más grande es Dios Y todos lo verán Málgame es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Cuán gran eres Dios Mi Dios, cuán grande Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Que guardas el pacto Y misericordia A los que andan En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú Te guardas el pacto Y misericordia En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú Señor Dios como tú Señor Dios de Israel Y misericordia En los cielos no hay Dios como tú 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 Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Tómalo mi buen Señor Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Tómalo mi vida en tus manos Y haz en mí lo que tú quieras Toma-me aquí estoy Toma-me en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz en mí lo que tú quieras Toma-me aquí estoy En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz en mí lo que tú quieras Toma-me aquí estoy Toma-me en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz en mí lo que tú quieras Toma-me aquí estoy Toma-me en tus brazos, Cristo Toma-me aquí estoy Toma-me aquí estoy Toma-me aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo, y toma mi vida en tus manos, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí, Cristo, y toma mi vida en tus manos, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí, Cristo, y haz de mí lo que tú quieras. Tu amor grandioso es sin falla para mí. Tu cruz me habla de tu gran amor, y nadie vio ni escucho ni corazón sabrá cuán grande y cuán bello eres tú. Bello Señor de amor, bello Señor de amor, bello Señor mi ser cantará. Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenan amor. Tu cruz me habla de tus manos, y haz de mí lo que tú quieras. Tu majestad, tu majestad, despierta tanto en mí. Maravilloso y maravilloso y bello eres tú. Bello Señor de amor, bello Señor de amor, bello Señor mi ser cantará. Cantarán, bello Señor de amor, bello Señor de adoro, bello Señor mi ser, cantarán Abriste mis ojos al ver tu poder, mi vida tu amor capturó, pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder, mi vida tu amor capturó, pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de amor, bello Señor de adoro, bello Señor mi ser, cantarán Bello Señor de amor, bello Señor de adoro, bello Señor mi ser, cantarán Bello Señor de adoro, 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 bello 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 de Dios Señor Audio jungle 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 Uriah Chang'an 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 Pony Jungle Queremos conocerte cada día más Cada día más Cada día más Te anhelamos Jesús Te anhelamos El Espíritu de Dios Está en este lugar Te anhelamos Jesús Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar Cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia he descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Anhelo Anhelo conocerte Espíritu Santo Que sea un canto de verdad Anhelo siempre estar Cerca de ti Cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia he descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Húrguenme Húrguenme Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Como paloma con tu gracia Hoy desciende Hoy desciende Como aceite derramado Húrguenme Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Anhelo conocer Espíritu Santo Anhelo siempre estar Cerca de ti Espíritu de Dios Mas yo sé que he fallado Tu presencia he descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Húrguenme Si fuera tu aceite Que no huyera Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Húrguenme Como fuente Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Llama de fuego Ven y purifícame Purifícanos Aleluya Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de Manopá Sobre alas de querubén Me di cuenta de que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de probar Sobre alas de querubén Sobre alas de querubén Ve y cuenta de que le hago Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de palomar Sobre alas de patrón Sobre alas de querubén Sobre alas de querubén Cuéntale Sobre a la fe de nube Hey, cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Brillando el rey está Vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación En luz rodeado está La oscuridad se va Y tiembla ante su voz Tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Toda la eternidad En sus manos está Principio y final Principio y final Bendita tu vida Bendita tu vida Tres en uno son Cordero y león Cordero y león Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Nombres sin igual Nombre sin igual Digno de adorar Y cantaré Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Mi Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Señor Dios Señor Dios En los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Que guardas el pacto y misericordia a los que andan delante de ti de corazón. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú. En la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. 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 En los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú. Señor Dios de Israel. 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 No tengo nada más que dar, tómalo, mi buen Señor. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Toma en tus brazos, aquí estoy en totalidad a ti. Lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tengo en totalidad a ti. Lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Estoy Tu amor grandioso es sin falla para mi Tu cruz me habla de tu gran amor Y nadie vio, ni escucho, ni corazón sabra Cuán grande y cuán bello eres tu Bello señor de amor, bello señor de adoro Bello señor de mi ser cantada Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenan amor Y nadie vio, ni escucho, ni escucho, ni escucho Lo bello de tu majestad despierta un canto en mi Maravilloso y bello eres tu Bello señor de amor, bello señor de adoro Bello señor de amor, bello señor de adoro 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Gracias.